Locuritas, hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos aquí en casa, acabamos de llegar de viaje, hemos estado fuera estos días y madre mía todo lo que nos hemos perdido, no, no paran de haber noticias en Pokémon GO y nosotros fuera, madre mía, todavía no he abierto el juego, hoy es día 22, son las 7 y media de la tarde, así que ya ha habido dos ventanas de desafío, no sé qué está pasando en ellas, espero que estéis capturando muchísimos Pokémon, vamos a intentar ir a la última, no, a la última que va a ser a las 10 de la noche, vamos a intentar jugarla, pero eso lo vemos luego porque estoy aquí, porque ya es hora de que cumpla lo que he prometido, no, voy a dejar que Clau me corte el pelo, fijaros, está rara Clau, no, la veo ahí un poco rara, el peinado que me has hecho tú, está rara Clau, desde luego está rara, espero que no me haga lo mismo a mí, pero bueno, ya casi te alcanzo Clau, sabes lo que te digo, bueno, es hora de que cojas la maquinita, la tienes por ahí, me cortas un poco el flequillo y ya vamos igual, sí, aquí, ay madre mía lo que me espera, bueno, vamos, voy a dejar a que Clau me haga lo que quiera, que me haga lo que quiera y una vez que termine seguimos hablando un poquito, vamos a poner esto en cámara rápida porque no sé cuánto tiempo le va a llevar a Clau, empezamos, chao. Bueno, pausa, pausa publicitaria y madre mía, ¿qué me estás haciendo Clau? ¿Tú crees que yo puedo salir así a la calle? ¿Qué corte es este Clau? Bueno, pero te lo voy a dejar más cortito por aquí y aquí más larguito, ¿no? ¿Cómo lo llevabas tanto? ¿Ese es tu corte mágico? Ese es el corte que creo que te va a gustar. Madre mía, así está el panorama por ahora, chaval. Yo no había cortado con esto, pero bueno, está quedando bastante bien. Si tú lo dices, pues sigue, sigue, sigue. Seguimos, seguimos. Lo curitas, mirar cómo me ha dejado Clau, me ha reventado, no me ha dejado ni medio pelo vivo, está ahí tirando todo. Y mirar cómo tengo pelos por todas partes de mi cuerpo, qué asco, chaval. Estoy que me pica toda esta manta a los Jedi, no funciona para nada. Encima la tengo toda abierta por atrás. Clau me debe estar viendo el tucutucu, ¿no, Clau? ¡Clau, no me voy a hacer tucutucu! Madre mía, madre mía, chaval. ¡Madre mía! A ver, a ver, a ver, ¿cómo me arreglo esto yo ahora, chavalote? Bueno, así me ha dejado Clau, la verdad es que madre mía, Clau, madre mía. Desde ahora vas a ser mi peluquera para siempre, ya no gasto más en peluquería. Pues, ¿qué voy a hacer ahora? Pues me voy a ir recorriendo a la ducha, me voy a duchar porque me pica por todos los lados. Me termino de duchar y hablamos que tengo un montón de novedades que contaros. Bueno, lucritas, ya estoy aquí. Así me ha dejado Clau. ¡Wow! Así me ha dejado Clau. Os cuento, estamos en un día nuevo. Hay un montón de noticias, un montón de novedades. ¿Por dónde empezamos? Ayer he salido de la ducha, nos hemos ido con Clau a participar en la última ventana de daño para mostrarla en el canal y que lo veáis. Y... ¡Bah! ¡Bah! No había nada. O sea, había un poco más de Pokémon, pero no había ni nada que te decía que estabas participando en esa ventana, ni nada que te informe, ni nada. Bueno, lo habéis vivido ya, así que supongo que lo sabréis. ¿Qué ha pasado? Que ha habido un montón de problemas en el evento de Chicago. Un montón de problemas. Primero que nada, no iba el Wi-Fi, no iba el Wi-Fi, como se dice en otros sitios. No iba, la gente tenía problemas para conectarse, para entrar a su cuenta. Luego, cuando se ha liberado el evento, que al final lo han bajado, han bajado el requisito porque no llegaban ni de coña. ¿Sabéis lo que os digo? No llegaban a lo que habían propuesto ni de coña. Han bajado los requisitos para que se libere el huevo. Y cuando van a poner el huevo, hay un problema en el juego, en el código, con los huevos. No salen los huevos legendarios, ni los pases legendarios en el juego. Así que todo el mundo no podía tener al legendario, no podía participar de la incursión para la que habían pagado entrada. Habían pagado entrada para eso, así que la gente empezó a abuchar al CEO de Niantic, que estaba ahí, todos... Ha habido un follón, al final Niantic ha devuelto el dinero, le ha regalado 100 dólares en pokémonedas. Está haciendo cosas así como para que la gente no se enfade, para decirle la hemos cagado. Y cuando la hemos cagado tenemos que bajarnos los pantalones y sabéis que regalar de todo y hacer de todo. Por eso, ahora mismo en el juego está brutal, ¿no? Está brutal. Los primeros cambios que hay es que ya hay dos pokémons legendarios. El primero es Lugia, que es el pokémon, el primer pokémon legendario que iba a salir y el que iban a dar en este evento de Chicago. De hecho, Niantic se lo ha regalado a todos los que han participado, ni siquiera han tenido que capturarlos. A mí me lo regalan y ni siquiera se me registra en la Pokédex y estaría cabreado igual. Me gusta el momento en el que se registra, ni siquiera le daban la oportunidad de capturarlos. Se lo daban, toma, toma, tienes en tu cuenta ahora un Lugia. Bueno, perfecto. Otra cosa que no he comentado es que la gente que pretendía hacer trampa teletransportándose a Chicago no ha podido participar del evento porque hacía falta tener un código, un código QR que le daban a cada participante del evento. Le daban uno y solamente era uno por persona. Así que toda la gente que se ha teletransportado para jugar no iba a poder participar del evento. Pero sin embargo, al Niantic cagarla a las dos horas que acabó el evento y empezó a liberar Lugias por todos lados, la gente ya que estaba teletransportada ahí evidentemente ha podido capturar porque no hay pases legendarios. No hay. Han tenido problema con eso en el código y con los huevos legendarios también. Tampoco lo vais a ver. ¿Qué más os tengo que comentar? ¿Cuál es el segundo? He dicho que hay dos Pokémon legendarios que han liberado. El segundo es Articuno, el líder del equipo Sabiduría de Klaus. Sí, ha ganado el equipo Sabiduría. ¿Por qué ha ganado? Porque en realidad en el evento de Chicago ha empatado con el equipo rojo. Han empatado el equipo azul y el equipo rojo. Pero luego en el resto del mundo el equipo azul ha capturado más Pokémon. Por eso el segundo Pokémon que regala Niantic legendario es Articuno. Efectivamente, es Articuno, es la insignia del equipo Sabiduría. Y vamos a analizar ahora un poquito, vamos a hablar todo lo que tenéis que saber de este evento. Pero para eso nos vamos al marquito. Bueno, vamos a empezar con el análisis de estas dos aves legendarias, de Lugia y Articuno. Que como sabéis ya están en las incursiones de todo el mundo. O sea, están saliendo un montón y supongo que ya vosotros estaréis ahí de capturas para conseguir a las dos. Porque salen un montón y podríamos conseguir un montón y dentro de 48 horas no sabemos lo que va a pasar con los legendarios. Así que hay que ir a por ellos a saco. Bueno, como sabéis aparece directamente el Pokémon. No sale previamente el huevo legendario debido a que ha habido un montón de problemas, ¿verdad? Y tampoco necesitamos el pase legendario. Simplemente con el pase gratis o con el pase premium podríamos entrar en la incursión. Aproximadamente necesitamos como unas 10 personas para poder derrotarlos, ¿no? Más o menos. Si tienen un buen nivel yo creo que con 10 personas podríamos derrotarlo. Vamos a ver ahora qué puntos de poder de combate alcanzarían esos jefes de incursión, ¿no? Por ejemplo, Lugia alcanza como jefe de incursión los 42.753. Y si tenemos la suerte de poder capturarlo, ¿vale? Si nos sale de 2.056 puntos de poder de combate estaríamos hablando de un Pokémon legendario 100%. Madre mía. 100%. Guau, brutal. Hay que buscar uno ya mismo, Clau. ¿Y Articuno qué, Clau? Pues Articuno como jefe de incursión alcanza los 37.603 puntos de poder de combate. Un poquito menos, ¿no? Un poquito menos, sí. Y si lo logramos capturar y tiene 1.676 puntos de poder de combate tendría 100%. Guau, imaginaros un legendario 100%. Sería brutal, ¿no? Qué ganas, qué ganas que tengo de salir ya mismo a por ellos. Bueno, vamos a analizar un poquito con quién enfrentaros a Lugia, ¿no? Con quién vais a enfrentaros ahora al jefe Lugia. Pues yo os recomiendo llevar un Tiranitar. Es la mejor opción. Que tenga mordisco y triturar sobre todo. Pero si tiene mordisco y roca afilada también va a ir muy bien. Y otra opción que os propongo para enfrentaros a Lugia es un Golem. Un Golem que tenga lanzarrocas y roca afilada va a ir realmente también muy, pero que muy bien. Son las dos mejores opciones que hay para enfrentaros a Lugia. O al menos las que yo considero las mejores opciones. Tenerlas en cuenta. Y nos vamos ahora con los mejores para enfrentar a Articuno. ¿Quiénes son? Pues son Omastar. Un Omastar que tenga movimientos de tipo roca. Si tiene lanzarrocas y avalancha, genial. Porque va a ir realmente muy bien. Y si no tenéis un Omastar, llevar un Flareon. Un Flareon que tenga giro, fuego y sofoco. También va a ir muy, muy bien versus Articuno. Son las dos recomendaciones que os doy. Así que probarlas. Espero que ya estéis todos ahí combatiendo a saco. Otra cosa que os tengo que decir es que los Pokémon legendarios no se pueden dejar en los gimnasios. Así que los movimientos de defensa de momento no valen para nada en el caso de los Pokémon legendarios. No los tengáis en cuenta. Buscar movimientos de ataque. Pronto vamos a analizar en el canal a Lugia y a Ho-Oh. Que son los que nos quedarían de las aves legendarias. Vamos a hacer un análisis en el canal. Recordaros que tenéis en el canal ya hecho el análisis de las aves legendarias de primera generación. Así que si no habéis visto el vídeo, pasaros por ahí que hablamos muchísimos de ellos. Pero bueno, esto de los legendarios no ha sido lo único que ha pasado en el evento. Sino que también hay cambio en cuanto a los bonus. ¿Se han conseguido liberar o no, Clau? Sí. Ahora mismo hay activos seis bonus durante 48 horas. Así que aprovecharlo también. Esos seis bonus son doble de puntos de experiencia. Que además si utilizamos el huevo suerte, pues ya vamos. Por cuatro, ¿no? Llenamos por cuatro, sí, de puntos de experiencia. También hay doble de caramelos, doble de polvos estelares. Han incrementado el número de Pokémon que aparecen. O sea, también súper guay. Y luego también han disminuido la distancia que hay que recorrer con tu compañero para ganar caramelos. Y la distancia para eclosionar los huevos. O sea que está súper bien. Hay que aprovechar estas 48 horas un montón. Solo dura 48 horas, ¿no? Sí, los bonus sí. Vale, solo van a durar 48 horas. ¿Y habéis visto? ¿Habéis visto qué brutal? Está todo librado. Todo, todo por dos, todo por dos. Incluso podemos utilizar huevos suerte, incubadoras, incubar de todo. Hoy no hay excusa para no jugar porque es domingo además. Tenéis estas 48 horas y hay que aprovecharlas a tope, ¿no? Tengo que comentaros por último que cuando derrotabais, hablando de esto de la experiencia, ¿no? Un poquito comentamos que cuando derrotabas a un jefe de incursión nivel 4, como por ejemplo Tiranitar, dabas 5.000 puntos de experiencia, ¿no? Ahora los de nivel 5, que son los legendarios, van a dar 6.500 puntos de experiencia. A estos 6.500 los podríamos multiplicar por 2 y llegar a 30.000. Bueno, a 30.000, a 13.000. Podríamos llegar, ahora mismo como está el juego, llegaríamos a 13.000 con los legendarios porque estamos duplicando ya de por sí. Y si tenemos huevos suerte podemos llegar a los 26.000 puntos de experiencia al derrotar a un legendario. La experiencia que vamos a ganar en estos días va a ser brutal. Usar huevos suerte y así subís de nivel, os lo recomiendo porque luego cuesta mucho subir de nivel, ¿eh? Cuesta mucho. También tengo que deciros que están dando un montón de regalos cuando derrotas a los jefes de incursión. Están dando más cosas, a ver si tenéis suerte y conseguís más máquinas técnicas que cuestan un poquito de conseguir, ¿no? Por último, algo que se había filtrado también antes de que empiece el evento, ¿qué era, Clau? Pues han aparecido cinco nuevos sprites de Pokémon legendario. No sé si ya lo sabíais, pero ya estaban los tres de las aves legendarias de primera generación, de Zapdos, Moltres y Articuno. Pero además ahora han aparecido esas tres aves, pero en su versión Shiny. La versión Shiny de Zapdos, de Moltres y de Articuno. Y además faltan dos, faltan dos sprites, ¿qué cuáles son? Pues son el sprite de Lugia, que ya está liberado, pero el sprite de Lugia Shiny. Calejas, loco, Clau. ¿Qué quiere decir esto? Que están ya... Que ya puede salir un Lugia Shiny. ¡Guau! De momento creo que no se ha visto ninguno, no sé si se liberará o no. Es extremadamente difícil, ¿no? ¿Cuántos tienen que capturar y tener la suerte de verlo? ¡Guau! Ah, está... sí, me he enterado de otra cosa. El ratio de aparición de los Pokémon legendarios va a ser de un 2%. El de Snorlax o Dragonite era de un 5%. Y yo prácticamente creo que solo me he encontrado un Dragonite salvaje. Pero esto quiere decir que podremos capturar los salvajes también. ¡Claro! ¡Qué interesante esto! ¡Qué interesante que salgan salvajes! Lo que va a costar... Pero un 2% no es nada. Es... la verdad es que no es nada. Nunca he visto un Snorlax salvaje. Un Snorlax es el 5, me estás diciendo. Un 5%. Un Dragonite del 5. 5%. ¡Guau! Lo que va a costar. Pero ojalá algún día tengamos la suerte de capturar unos salvajes. Sería brutal. ¡Guau! Y como ha dicho Clau, yo nunca pronuncio bien la palabra shiny, ¿es? Shiny. Shiny. Bueno, esa palabra, ¿vale? ¿Están libres ya los shinies? No lo sé si están o no. Pero yo he visto que han cambiado muchísimos sprites. Han cambiado muchísimos sprites. Por ejemplo, el de Dragonite es muy notorio, ¿no? Que tiene los ojos raros. ¿Qué quiere decir esto? Que están sacando las versiones shiny. O han cambiado los sprites para que la versión normal y la shiny sean iguales. Pero cambiado de colores, ¿no? Porque sabéis que antes estaban en el juego todos los sprites de todos los pokémons, pero solamente estaba dibujado ese sprite. No tenía la versión shiny. Entonces, si sacaban la shiny, era muy difícil dibujarla y que quede igual a la otra. Por eso cambian los dos sprites, ¿no? A esto ha pasado y se ha notado mucho cuando han liberado el primer shiny del juego, que ha sido el de Magikarp y el de Gyarados. Han cambiado. El color primero era del Gyarados, era como más celestito, luego ha sido más fuerte. Han cambiado los dos. Así que con esto, pronto tendremos los shinies en el juego, ¿vale? Así que estar muy atentos a eso. Y nada más, ya vamos a ir cerrando el vídeo. No queremos que se haga eterno, ¿no? Nos vamos ya mismo a jugar porque las ganas nos pueden. Solamente recomendaciones, ¿no? Que os recomiendo. Comprar pases de incursión. Comprarlos, comprarlos. Ahora hay muchas cajas, ¿no? Sí, eso te iba a decir. Que las cajas ahora que hay están bastante bien, ¿no? Yo creo que traen un montón de cositas y que te conviene comprarlas. Estas veces sí que están bien, ¿no? Sí, las pokémonedas que te pides son lógicas. No sé si todos tendréis pokémonedas o el dinero necesario. Los que tengáis la posibilidad, comprarlo porque va a estar muy bien. ¿Por qué digo que va a estar muy bien esto de tener pases? Porque hay montones de legendarios y no hay ningún tipo de limitación a la hora de capturarlos. Podéis ir y con muchos pases ir a por todos los que podáis. ¿Os imagináis tener nueve lugias? Todos los que salgan de la ciudad, a por ellos. Es que, no sé, esta movida que ha hecho Niantic supongo que es una forma de arreglar el error que han tenido. Están poniendo un montón por todos lados. Nos están recompensando y esto no va a ser así para siempre, ¿eh? Yo creo que pasadas las 48 horas van a seguir saliendo pokémons legendarios. Pero quizás veamos uno al día, ¿no? Como está ahora que está por todos lados. Así que esa es mi recomendación. También usar huevos suertes, salir. Y es un buen momento para atrapar el Pikachu con gorrito. El Pikachu con gorrito, el Pikachu con gorrito. Que sale de huevo. Todavía no lo tenemos. Tenemos que ir a por el Pichu hoy, a por los legendarios. Y no sé, a ver qué nos encontramos por ahí de manera salvaje. Nos vamos ya mismo a jugar porque tenemos unas ganas brutales. Y hay que aprovechar estas 48 horas como sea. Nada más por hoy, locuritas. Espero que os haya molado muchísimo este vídeo. Si ha sido así, apoyarlo con un like muy grande. Suscribiros al canal si aún no estáis suscriptos. Ya estamos de vuelta, ya estamos de vuelta. Y ahora vamos a empezar a subir vídeo con muchísima frecuencia. Así que estar muy atentos al canal. Por eso suscribiros. Y nada más. Nos vemos pronto con más. Chao. Nuestra aventura es diferente. Nuestro mundo es algo nuevo y especial. Y si quieres suscríbete. Compartilo y dale a like. Chao.